Esta es la canción que canto cada mañana al despertar Para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día Es decir, de una nueva oportunidad Porque siempre se puede empezar de nuevo En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar, para reír Para volver a ser feliz Para cantar, para reír Para volver a ser feliz Todos nacemos con un ángel de la guarda Pero pocos lo conservamos Hay quien prefiere un psicoanalista Todos tenemos una conciencia Pero pocos la escuchamos Hay quien prefiere la televisión Todos somos ricos Es decir, hijos de Dios Pero pocos lo sabemos Perdona hermano que yo no entienda Que no seas feliz en tan bello planeta Que hayas hecho un cementerio de esta tierra Donde está toda la vida Que es una fiesta Tienes un corazón Tienes un corazón Un cerebro Un alma Un espíritu Entonces ¿Cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré Ahora mismo le puedes decir Basta a la mujer que ya no te gusta Al hombre que ya no amas Al trabajo que odias A las cosas que te encadenan A la tarjeta de crédito A los noticieros que te envenenan Desde la mañana Y desde el helicóptero A los que quieren dirigir tu vida Ahora mismo le puedes decir Basta al miedo que heredaste Porque la vida es aquí Y ahora mismo Por eso Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Sí señor No estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida que te puebla Tienes corazón Cerebro Alma y espíritu Entonces ¿Cómo puedes sentirte Pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea Delfines Bosques Mares Montañas Ríos No caigas en lo que cayó tu hermano Que sufre por un ser humano Cuando en el mundo hay 5600 millones Además no es tan malo vivir solo Yo la paso bien Decidiendo a cada instante Lo que quiero hacer Y gracias a la soledad Me conozco Algo fundamental para vivir No caigas en lo que cayó tu padre Que se siente viejo Porque tiene 70 años Olvidando que Moisés Dirigía el éxodo a los 80 Y Rubinstein Interpretaba como Nadia Chopin A los 90 Es por solo citar Dos casos conocidos No estás deprimido Estás distraído Por eso crees que perdiste algo Lo que es imposible Porque todo te fue dado No hiciste ni un solo pelo De tu cabeza Por lo tanto No puedes ser dueño de nada Además la vida no te quita cosas Te libera de cosas Te aliviana Para que vueles más alto Para que alcances La plenitud De la cuna a la tumba Es una escuela Por eso lo que llamas problemas Son lecciones Y la vida es dinámica Por eso está en constante movimiento Por eso solo debes estar atento Al presente Por eso mi madre decía Yo me encargo del presente El futuro es asunto de Dios Por eso Jesús decía El mañana no interesa Él traerá nueva experiencia A cada día le basta con su propio afán No perdiste a nadie El que murió simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Además lo mejor de él El amor Sigue en tu corazón ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte Hay mudanza Y del otro lado te espera gente maravillosa Gandhi Michelangelo Whitman San Agustín La madre Teresa Tu abuela y mi madre Que creía que en la pobreza está más cerca el amor Porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas Y nos aleja porque nos hace desconfiados No encuentras la felicidad Y es tan fácil Solo debes escuchar a tu corazón Antes que intervenga tu cabeza Que está condicionada por la memoria Que complica todo con cosas viejas Con órdenes del pasado Con prejuicios que enferman Que encadenan La cabeza que divide Es decir, empobrece La cabeza que no acepta que la vida es como es No como debería ser Haz solo lo que amas Y serás feliz Y el que hace lo que ama Está benditamente condenado al éxito Que llegará cuando deba llegar Porque lo que debe ser será Y llegará naturalmente No hagas nada por obligación Ni por compromiso Sino por amor Entonces habrá plenitud Y en esa plenitud todo es posible Y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida Dios te puso un ser humano a cargo Y eres tú A ti debes hacerte libre y feliz Después podrás compartir la vida verdadera con los demás Recuerda Jesús Recuerda Jesús Amarás al prójimo como a ti mismo Reconcíliate contigo Ponte frente al espejo Y piensa que esa criatura que estás viendo Es obra de Dios Y decide ahora mismo ser feliz Porque la felicidad es una adquisición No algo que te llegará de afuera Además la felicidad no es un derecho sino un deber Porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir Mandó matar seis millones de hermanos judíos Hay tantas cosas para gozar Y nuestro paso por la tierra es tan corto Que sufrir es una pérdida de tiempo Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera El chocolate de la Perulla La baguette francesa Los tacos mexicanos El vino chileno Los mares y los ríos El fútbol de los brasileros Y los cigarros de Jess Davidoff Las mil y una noches La divina comedia El Quijote El Pedro Páramo Los boleros de Manzanero Y la poesía de Whitman Mahler Brahms Ravel Debussy Mozart Chopin Beethoven Caravaggio Rembrandt Velázquez Zezanne Picasso y Tamayo Entre tantas maravillas Y si tienes cáncer Y si tienes cáncer o sida Pueden pasar dos cosas Y las dos son buenas Si te gana Te liberas del cuerpo que es tan molesto Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas Y si le ganas Y si le ganas Serás más humilde Más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz Libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad Dispuesto a vivir cada instante profundamente Como debe ser No estás deprimido Estás desocupado Ayuda al niño que te necesita Ese niño será socio de tu hijo Ayuda a los viejos Y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas Además El servicio es una felicidad segura Como gozar a la naturaleza Y cuidarla para el que vendrá Da sin medidas Y te darán sin medidas Ama hasta convertirte en lo amado Más aún Hasta convertirte en el mismísimo amor Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas El bien es mayoría Pero no se nota porque es silencioso Una bomba hace más ruido que una caricia Pero por cada bomba que destruya hay millones de caricias que alimentan a la vida El bien se alimenta de sí mismo El mal se destruye a sí mismo Si los malos supieran que buen negocio es ser bueno Serían buenos aunque sea por negocio No estás deprimido, estás distraído Si escucharas al otro Al que llevas dentro Sabrías todo En todo encontrarías algo para ti Entonces te elevarías constantemente Y ya no habría confusión sino matices Y en esa serenidad no buscarías nada Entonces encontrarías todo Y estando en el presente Dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento Natural y graciosamente Sin esfuerzo Lo que haría que tu relación con los demás fuera plena Y al crecer en el amor serías más creativo Sin límites ni condiciones La ignorancia nos hace sentir encerrados Y mortales Es decir que nos encerramos y nos limitamos Solos El miedo nos distrae del amor Que es sabio y valiente Porque sabe que no hay ni medidas No estás deprimido Estás distraído de las maravillas Que suceden alrededor tuyo Desde nacimientos a cosechas Desde revoluciones a conciertos Desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios No estás deprimido por algo que pasó Si no distraído del todo Que es ahora mismo